Hola, hola, bienvenidos a CopuFriends ON Pues esta vez nosotros vamos a flashar un celular llamado Lenovo TAT 2 A730C el cual les estoy mostrando para que vean que yo no tengo el modelo, pero me tocó verlo destapando la tablet y mirando el tipo de procesador que tenga y así mismo lo busque y lo encontré pero esa es la tablet, TAT 2 A730HC y bien amigos entonces vamos a empezar con el video tutorial recuerden que yo tengo flash tool, el cual yo los cargaré en una carpeta llamada WinRAR todos los programas necesarios, entonces le damos clic derecho y le damos lo vamos a abrir como administrador vale, entonces una vez abierto voy a ubicar las carpetas o sea, le voy a señalar que estas son las tres carpetas que nosotros vamos a utilizar y el cual nosotros debemos tener instalado el driver para dicha tablet vale, vale, bien amigos, entonces vamos a empezar le damos en scatter loading esperamos a que se nos salga una ventanita en cual vamos a escoger la ROM recuerde que en mi caso yo tengo otra ruta distinta donde escoger la ROM de acuerdo a como yo la ubique vale, ustedes la pueden ubicar en cualquier lado de sus computadoras vale, entonces yo escogeré el archivo le damos en target bin y le damos la versión del procesador de la tablet y cargamos la ROM, vale esperamos, no se cuanto se demora más o menos medio minuto entonces esperamos a que se nos cargue la ROM vale, no importa de acuerdo a sus computadoras así mismo de acuerdo a lo rápido que sea su computadora así mismo se carga la ROM, vale bien, entonces en mi caso me toca esperar no tarda mucho yo sé que no igual yo estoy grabando el video y al mismo tiempo estoy haciendo las cosas, vale entonces no debemos deshabilitar ninguna opción ya que esta ROM es la original de la tablet, vale y bien, entonces una vez dándole una vez le ha dado download entonces les voy a mostrar como es que yo le hago entonces tengan mucha precaución con ello no quiero que ustedes tengan así como yo la tablet sin carga, listo ya que mi carga es de 1% entonces quiero que observen, vale quiero que la hagan con al menos el 50% para ustedes yo la hago con el 1% porque yo me confío de mi ROM porque es la ROM original, vale y bien amigos entonces una vez estando apagada la tablet no debemos encenderla para nada si nosotros la encendemos obviamente nunca se nos va a cargar la ROM siempre se va a instalar por otro medio pero no en este caso como es una tablet con procesador MTK entonces nosotros debemos instalarla apagada entonces obviamente la instalación del cable de datos se coloca en el mismo puerto que ustedes que ustedes cargan la tablet vale entonces la voy a cargar entonces esperamos a que se nos conecte a que se nos conecte espera un momento que me salió una pantalla de superposición vale el cual eso sucede es por lo que yo no tengo tarjeta de video si amigos entonces le damos en conservar la combinación de colores actual y no volver a mostrar este mensaje le damos un click no pasa nada no se nos altera el video no pasa nada continuamos entonces como se nos entró en el modo carga no me conviene que entre en modo carga lo que vamos a hacer es a quitarle el cable de datos la tenemos apagada y volvemos y la conectamos listo entonces no pasa nada no debemos oprimir ningún botón tenemos que dejar totalmente quieto y esperamos a que nos reconozca el Smart Flash Tool la tablet vale entonces esperamos no es que lo haga en segundos no siempre se demora en reconocer los Draper de la tablet vale entonces esperamos recuerda que a mi me gusta hacer esto online entonces no quiero que cometer errores de que pausa y quite no se que porque en muchos videos sucede lo mismo de que hacen una cosa pausan el video continúan con el video y uno queda como a ellos si les salió a uno no obviamente debería salir hombre y bien amigos entonces una vez nos reconoció el la ROM entonces debemos esperar a que se nos termine la instalación más o menos esto termina alrededor de 10 minutos 7 minutos es lo que dura máximo una ROM instalando dependiendo la ROM no porque hay ROM super pesadas si son las del Motorola vale pero en este caso el Lenovo y máximo máximo puede llegar a pesar 2 gigas 1 giga 700 megas depende la tablet o celular que sea no y bien amigos entonces esperamos recuerde que hay varios colores si notaron hay un color rojo que es el reconocimiento del driver de la tabla el segundo color es el cable de datos y el amarillo que es la instalación de la ROM ya debemos esperar a que se termine vale entonces recuerde que todo es al 100% que tiene que terminar no debemos tocarlo si algún caso o sea si algún caso le llegase a pasar a ustedes no a mi porque yo subí el video vale pero si en algún caso a ustedes le llega a pasar de que la ROM no sirve y están seguros yo volveré a resubir la ROM vale pero mucho ojo porque muchas veces cuando se interrumpe la instalación es porque tienen o dañado el cable de datos o tienen la memoria RAM en donde se guarda memoria RAM ROM creo que la memoria ROM que es la que utiliza el celular para poder ingresar el flash vale entonces es porque está interrumpida dañada entonces habría que comprar otra table o cambiar de tarjeta o la otra solución para poder revivir un celular en estos casos tocaría hacer un pinot cada fabricante tiene su dicho manual de pinots para cada tablet o para cada celular vale bien entonces ya estamos casi por el 50% de carga entonces les estoy mostrando que estamos en tiempo real no hay cortes no hay nada de eso si hubo unos cortes pero ya al final cosa que no me alcanzó el espacio de memoria del celular entonces me tocó grabar con otro celular vale entonces eso lo hice mucho más adelante entonces para que vean que si está funcionando la tablet si sirvió la la rom vale y bien amigos entonces me gustaría que ustedes se suscribieran al canal para que sigan mirando videos como este no he enseñado todavía a colocarle el email a los celulares porque yo yo vivo en colombia y en colombia es un problema para ello pero ya estoy pensando una solución de cómo vamos a hacer eso vale igualmente eso es supremamente fácil realizar esos procedimientos no y bien chicos acompáñenme a a a tener los mil suscriptores para que sea un canal listo ya que estamos empezando y espero tener un canal mucho mejor para ustedes vale entonces ya y no reconoció ya la tabla está reconociendo el firmware o la como le llame listo entonces esperamos a que se nos cargue ya vamos a terminar la instalación no amigos no se preocupe simplemente ustedes pueden adelantar el video si quieren si igual la idea de subir este video es que ustedes aprendan y que vean de verdad que si sirve la rom que he subido no porque obviamente podría hacer videos cortos subir la rom y ya si y eso empezará no pero no me sirvió me daño el celular me daño la tablet no se que es porque no supieron hacer el procedimiento muchas veces hay celulares o hay tablets que no deben cargar el preload si lo cargan dañan la tablet o dañan el celular y si no la cargan lo mismo o dañan la tablet o dañan el celular entonces previamente ustedes tienen que saber ustedes tienen que saber a que tablet se les hace y a que celulares no se le hace entonces para eso es el video para que ustedes se den cuenta y aprendan vayan aprendiendo a que tipo de mtk se le puede o instalar el preloader o no instalar el preloader entonces ese es el gran dilema de los videos vale el cual yo podría dejar una romilla ustedes podrían continuar listo entonces procedo a encender la tablet para que observe entonces esperamos eso siempre demora siempre la instalación es demorada vale entonces esperamos igual recuerden que yo hice otro video adicional con la tablet ya terminada vale entonces amigos espero que se suscriban a mi canal y dale click en la campanita para que les lleguen notificaciones vale entonces amigos eso es todo y pues hasta la próxima bye bye hola amigos bien entonces les voy a mostrar la tablet ya terminada con el software que les estuve mostrando entonces ahí ya está la Lenovo vale y bien amigos eso es todo y espero que se suscriban al canal vale entonces les vamos a mostrar aquí vamos a mostrar ajustes acerca de la tabla a te a a t a y a a e a a a a a Gracias.